hola amigos les voy a mostrar un antes y después además de la importancia de una limpieza para un óptimo funcionamiento de nuestras máquinas aquí después de tres días de duros aguaceros hoy es un buen día con buen sol buen clima para aprovechar y mantener la nave como se debe esto es importantísimo ya que el barro o suciedad acumulada hace recalentar más de la cuenta la moto deteriora la pintura y el desgaste en sus componentes es mayor por ejemplo quita arrastre frenos entre otros acá la tengo el mismo día después de una buena lavada estéticamente mejor al 100% se ve súper bien las cosas bien pulidas parece de agencia y más que eso contribuimos a menos deterioro de la moto así que amigos no descuiden esa parte muy importante en sus máquinas